Música Cruzando cerros y arroyos he venido para verte palabra de honor que si Traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo que mas puedo hacer por ti Música Si las estrellas del cielo pudieran hablar diria lo mucho que te amo yo Música Si tu me dieras un beso seria bien correspondido con tus caricias de amor Música Quieres flor eres hermosa eres perfumada rosa que ha nacido para mi Música Acerca tu pecho al mio abrazame que hace frio y asi seré mas feliz Música Eres flor eres hermosa eres perfumada rosa la dueña de mi querer Música Y eres flor eres hermosa eres perfumada rosa que ha nacido para mi Música 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 Música